¿Qué tal Novator del SEO? Soy Darseo. Yo hoy os traigo una página web increíble. ¿Te imaginas que hubiese una web con todas las inteligencias artificiales juntas? Pues ya existe y en este vídeo te la mostraré. Se trata de iFindy, el mayor directorio de herramientas de inteligencia artificial en la red. iFindy tiene una base de datos gratis con más de 800 herramientas de inteligencia artificial actualizadas a diario. Además, te permite descargar iFindy para tu dispositivo móvil, tanto si es Android como iPhone. En la página de inicio nos da la posibilidad de echar un vistazo a las diferentes inteligencias artificiales en modo galería, segmentadas por categorías o a través de un directorio en lista. Por ejemplo, si pinchamos en el directorio de inteligencia artificial en galería, de clasificarlas bien todas las inteligencias artificiales, bien sean gratis, sean freemium, tengan un free trial, sean directamente de pago o incluso las que te debes apuntarte en una lista de espera. Como podemos ver, la cantidad de herramientas de inteligencia artificial es impresionante. Si ahora entramos en categorías, vemos que nos has inventado las diferentes herramientas de inteligencia artificial según la categoría, ya sean editores de vídeo, de música, diseño de logos, para programación, etc. Si pinchamos, por ejemplo, en la de diseño de vídeo, nos muestra un listado con las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Si entramos en cualquiera de ellas, veremos que nos da una breve descripción de lo que hace la herramienta, nos indicará el precio de la misma, si tiene algún tipo de cupón descuento que podamos aplicar y si tiene algún vídeo disponible a modo de tutorial donde muestre en qué consiste la herramienta también nos aparecerá. Si volvemos a la home, vemos que tenemos una sección de cupones y descuento. Al pinchar en ella, nos mostrará un listado de herramientas de inteligencia artificial a las cuales se le puede aplicar un descuento. De nuevo en la página de inicio, nos vamos a ir al directorio en lista para que nos muestre las diferentes herramientas de inteligencia artificial listadas. Como podemos ver, nos muestra un directorio de inteligencias artificiales, el cual podemos ordenar por nombre, por categoría, por precio o por fecha de lanzamiento. El listado es realmente extenso y se va actualizando, como hemos comentado al principio, a diario, con lo que cada vez tendremos más herramientas de inteligencia artificial donde poder elegir. Con lo cual se hace realmente útil este tipo de plataformas donde nos reúnen todas las inteligencias artificiales que hay actualmente en el mercado y no las categoriza según las funciones que realizan. Además, tenemos una sección de blog y noticias, donde nos mantienen actualizados acerca de las últimas novedades dentro del sector de las inteligencias artificiales. Nos ofrece la posibilidad de suscribirnos a su newsletter. Además, nos permite publicar en su blog, lo cual me parece realmente interesante. Incluso, si vamos al footer, veremos que nos da la opción de publicar una nueva inteligencia artificial. Realmente se trata de una herramienta muy útil, la cual nos va a ayudar muchísimo y nos va a facilitar el trabajo a la hora de encontrar la herramienta que buscamos para el trabajo en concreto que queremos realizar. Pues esto ha sido todo por hoy, innovador del SEO. Espero que os haya gustado el vídeo y encontréis útil esta herramienta. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace a la página web de iFindy. No olvidéis darle like al vídeo y suscribiros al canal para no perderos más contenido como este. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!